Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó Analyz un rayo, se abrió mis pies, el abismo de su corazón Y entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo de piedra Con el corazón de piedra Su amor siempre fue mentira Castillos que hay sonrinas